Bienvenidos a ServiCaribe, en el vídeo de hoy veremos cuáles son los códigos de error en los MiniSplit marca Heisen, así que comenzamos. Los MiniSplit marca Heisen son equipos de aire acondicionado que han tenido un crecimiento importante en la actualidad, ya que se están posicionando en diferentes mercados de muchos países. Es por ello que en esta ocasión te traeremos los códigos de error más comunes que pueden presentar estos equipos, tomando en cuenta que pueden variar según sea el modelo, así que te vamos a mencionar los más convencionales de la marca. ¿Te está saliendo algún código o señal en este equipo y no sabes qué significa? Sin duda la tecnología hoy en día permite saber qué es lo que le ocurre a un equipo, ya que este es un aparato electrónico y por ello emite algunos tipos de errores y estos se pueden diferenciar a través de códigos, por ende nos avisan cuando éste está presentando o va a presentar alguna falla, así que toma nota de estos códigos para que sepas qué ocurre en el equipo cuando éste lo presenta. Código 1. Fallo en el sensor de temperatura. Cuando se presenta este error en el equipo Heisen, lo que se tiene que hacer es verificar el sensor de temperatura, ya que éste pueda estar presentando alguna avería. El sensor de temperatura es aquel que se encarga de regular la temperatura y el funcionamiento del compresor para que éste logre saber cuándo debe de apagar y cuándo debe de encender, claro todo esto depende de la temperatura del ambiente. Algunas de las posibles soluciones para saber qué es lo que está presentando el equipo es revisar el termostato para asegurarse de que está posicionado de manera correcta cerca del serpentín del evaporador, claro ajustándolo cuidadosamente. También es recomendable medir los valores que tiene este sensor de temperatura, ya que estos sensores poseen resistencias internas, las cuales se miden a través del ohm y éste depende de la capacidad del equipo y modelo. Claro, tenemos de verificar en la etiqueta la información que contenga nuestro equipo. Los modelos de las resistencias pueden ir desde 5, 10 y 15 ohms, que es la equivalencia a 1000 ohms. En base a las características del equipo es necesario comparar estos valores, porque si nos están dando uno menor al requerido, éste puede decir que la resistencia ya no está funcionando y por eso nuestro sensor también lo está causando falla. Código 2. Exceso de temperatura en el compresor del equipo. Cuando un compresor presenta altas temperaturas es una alerta ya que éste no lo debe de ocasionar, por ende se puede proteger y puede causar que el equipo ya no siga funcionando. Claro, el equipo lo hace para protegerse y evitar daños más graves, ya que se encuentra en una fase en la cual se está forzando, es por eso que se está recalentando. Bien, un sobrecalentamiento del compresor provoca que el aceite pierda su viscosidad y éste no pueda lubricar las partes móviles adecuadamente. El resultado de un desgaste intenso puede que la carbonización del aceite y la adherencia de las partes también puedan estar causando que se puedan dañar. Un hecho que normalmente acompaña a este problema es el desgaste de los pistones. En teoría, el pistón tiene un mayor diámetro que el cilindro interno, el cilindro en altas temperaturas, lo que produce que el pistón se desgaste y éste no pueda trabajar. Algunas de las causas que lo pueden causar es la alta razón de compresión. La alta razón de compresión generalmente se debe a problemas relacionados con el condensador, evaporador y la inadecuada control del sistema. La solución para este problema es verificar primero la limpieza del evaporador y también del condensador, la tasa de flujo de aire o agua del condensador y las temperaturas de entrada y salida del agua o del aire. Otra causa es la baja carga del refrigerante, debido a que el calor del motor y el calor de fricción producido por un compresor están siempre presentes. Cualquier variación abajo del mínimo requerido en las condiciones de flujo del refrigerante van a privar al compresor del enfriamiento necesario y van a causar que se sobrecaliente. Otro es el control de capacidad del compresor. En caso de que esto ocurra, se debe de verificar las temperaturas del aire, del aceite y de la descarga. La temperatura del aceite se toma en superficies planas y limpias. Para ello se necesita un termómetro firmemente sujetado a la superficie y aislado para obtener una mejor lectura. Una consideración importante al aplicar esta técnica de medición es que las lecturas podrían ser imprecisas a causa de pérdida de conducción de calor a través del metal. Código 5. Advertencia en el ventilador. Este error ocurre cuando el ventilador del equipo está presentando algún problema. Este puede ser una obstrucción la cual no le permite funcionar. Podría ser alguna rama o algún insecto que están tratando de obstruir a el ventilador. Bien, también puede ser que el viento está demasiado fuerte por lo cual no le permite que gire bien y que también no esté bien conectado. Para saber que todo está bien es necesario revisar al ventilador el equipo. Esto lo tenemos que hacer para determinar cuál consecuencia es la que pueda estar causando esta falla. Bien, si el ventilador no está girando lo que nos puede causar es que eleva la presión del refrigerante. Nos trae alta temperatura del refrigerante. Sube el amperaje en el compresor. El gas refrigerante llega sobrecalentado y la bobina del compresor se recalienta. Si el ventilador no está obstruido por nada a la hora de girarlo manualmente. Nosotros notamos que este se encuentra amarrado. Puede ser que nuestro ventilador ya no funcione. También debemos revisar el capacitor del mismo y verificar que esté bien. Así que si se presenta este código ya sabes qué hacer. Código 6. Protección por sobrecarga de energía. Cuando se produce una sobrecarga eléctrica en un equipo este puede protegerse porque así evita que pueda causarle algún daño. Bien, si existe un cortocircuito es normal que pueda salir esta falla en el equipo de aire acondicionado Hisen ya que comúnmente al apagarse de repente este se protege y a la hora de encenderlo es que sale el código. Si esto acaba de pasar lo que debes de realizar es reiniciar el equipo para que éste logre arrancar de manera correcta. Lo que tenemos que hacer es resetear por completo al equipo. Desconectando por completo al equipo de la toma de corriente o de la caja de suministro eléctrico. Es decir, bajar el fusible por alrededor de dos minutos. Al esperar y pasar los dos minutos volver a conectar o restaurar nuestra corriente eléctrica y el error debe de haber desaparecido. Código 7. Falla de comunicación entre la unidad exterior y interior. Esta falla nos dedica a que haya un error de comunicación entre el condensador y el evaporador. Es decir, la parte interna y la parte externa. Lo que se debe de verificar es que los cables de comunicación estén bien conectados, además de revisar que no estén con alguna rasparadura o algún corto, ya que es común que algún animal pueda comerse los cables. Lo siguiente es revisar la placa de comunicación entre ambos equipos y verificar que éstas estén conectadas de igual manera. Al igual que verificar que la corriente que le está llegando a ambas partes sea la misma, ya que si no hay buena comunicación, por ende no se puede comunicar ni el evaporador ni el condensador juntos. Código 8. Efectuar limpieza de filtros. Cuando el equipo avisa con este código, quiere decir que los filtros del equipo están obstruidos por la falta de mantenimiento preventivo. Esto también nos indica que no estamos realizando un mantenimiento preventivo constante, ya que nuestro equipo siempre debe de tener los filtros limpios. El mantenimiento en un tiempo adecuado nos permite siempre mantenerlo óptimo, porque como sabemos esto nos ayuda a prevenir futuras fallas en el equipo. Así que si esta falla sale en el display, lo único que tienes que hacer es apagar el equipo, retirar los filtros, limpiarlos con algún cepillo, quitarle la suciedad que tengan, volverlos a poner y encender el equipo. De esta manera deberá de funcionar, pero esto nada más es como un pequeño remedio, ya que es necesario hacer el mantenimiento preventivo al equipo, para que pueda estar limpio. Código 15. Detección de fuga de refrigerante. Cuando un equipo avisa por un problema de fuga, es importante revisarlo, ya que es probable que el equipo esté presentando una pérdida de refrigerante, y si el equipo se sigue utilizando sin refrigerante, sin duda causaremos daños graves al equipo. Para solucionar una fuga, es necesario primero verificar en donde la está presentando, ya que el aire acondicionado es un sistema cerrado, por el cual el gas no se puede perder a menos de que este presente alguna fuga. Para localizar la fuga, es necesario primero presurizar al equipo y estar atentos con un detector de fugas o con jabón y pasarlo por las conexiones, para saber en qué punto es donde está presentando la fuga. Al localizar la fuga, es necesario cambiar el tramo de conexión donde está la fuga, después se solda la tubería y se verifica que quede bien, de ahí se tiene que hacer vacío para limpiar el sistema y por último cargar el refrigerante acorde a la capacidad del equipo. Como pudiste observar, sin duda los códigos de error en un equipo Heisen, nos alertan de aquellas posibles fallas que pueda estar presentando el equipo en algún momento determinado, así que identificar qué es lo que ocurre y también poder ofrecer una solución a esta falla es de suma importancia. Siempre es necesario saber que puede variar entre modelos de la marca Heisen, así como los equipos convencionales y los invertes de la misma marca Heisen. Es por ello que te invitamos a primero verificar el modelo de tu equipo, ya que de esto dependerá el código de error. Te dejamos un enlace de descarga a un manual de usuario de un equipo Heisen, para que puedas leerlo y ver cómo es que funciona el equipo. Al igual que si gustas aprender otros códigos de error puedes ver nuestros vídeos tanto de los códigos de error Mave como de los equipos Prime. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te abuse de un próximo vídeo. Al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro vídeo más y esperamos seguir apoyándote y que sigas aprendiendo más sobre esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.